En Cádiz, el autor de la letra es Francisco Javier Villegas-Mecchias y el autor de la música Aurelio Real Germán. Con todos ustedes la comparsa Parque de Papel, Marineros de Viento. Cuando tú salgas por Febrerillo una guitarra te hará soñar. Un viento nuevo de Papelillo hasta otro puerto te llevará. Cuando tú salgas ya verás que grande será el mar y si te gusta azul serás tú quien lo ha de pintar. No te equivoques que la brúmula siempre va mirando al norte que la historia nos da. Ojalá pudieras conocer carnavales que he vivido yo y a esos capitanos que después no se reconocieron. que no tengas nunca que ceder a la torpe manipulación no te inventes palcos de papel si no eres marinero. Cuando tú salgas ya verás que grande será el mar y si te gusta azul serás tú quien lo ha de pintar. No te equivoques que la brúmula siempre va mirando al norte que la historia nos da. Vamos. Vamos. Vale. Vamos arriba. Vamos arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 La vida, marquita de papel de un niño, niña. No hay que un pueblo en España con más desgracia, preguntar qué le digo a la confianza, debe ir reconociendo que la palabra es cáncer. Y le estamos sufriendo en cada casa. Siempre estaré mal frente de todo lo amargo, porque todo se aburre si no hay trabajo. Vivo sin mal estudio, es abuso lo claro, y padecido orgullo. Nuestra bahía se apaga, las ayuntas se frenan, calle justicia vía, palo, cuchillo y navaja. Lo que cueste la pena, la cabeza es delinquía, yo no puedo ser libre porque haya democracia. Si alguien en el barro te da ventana, se evita. Están, en la mar están los sueños y las necesidades. Ven, ven, ven a la mar, ven, ven a la mar, en la mar están los sueños, en la mar la libertad. Ven, ven, ven a la mar, ven, ven a la mar, en la mar la libertad. Ven, ven a la mar. Ven, 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 ven a la mar. Ven, ven a la mar. En la mar se ahoga el lamento, en la mar ya viene el llamar. Ven, 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 ven a la mar, en las velas aliento, que cae y tiene que navegar. En la mar los presentimientos, en la mar ni me lo digan. En la mar las velas al nabal, que hay quien de cuentas tiene que caer un barquito, que más bonito no lo habrá, por una gracia en la quilla, que no se puede aguantar. Libertad, cancela y al viento, libertad que viene y que va, libertad en las velas al viento, que hay quien de cuentas tiene que navegar. ¡Gracias!